Una noticia está llamando la atención de todo el mundo, por las recientes afirmaciones de Israel sobre sus nuevos acuerdos de paz con algunos países que históricamente ha existido las indiferencias desde hace milenios, desde los tiempos bíblicos, y que la misma Biblia habla de esto. Más aún, nos aclara que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, aparecerá el hombre de pecado, conocido como el anticristo, que hará este tratado de paz entre el pueblo de Israel y naciones musulmanas. ¿Y qué está pasando ahora? El primer ministro de Israel dijo unas palabras que llamaron la atención de todo el mundo. Él dijo, Estamos en la cúspide de un avance aún más dramático en la paz histórica entre Israel y Arabia Saudita. Tal paz recorrerá un largo camino para poner fin al conflicto árabe-israelí, y alentará a otros estados árabes a normalizar sus relaciones con Israel. Mejorará las perspectivas de paz con los palestinos, alentará a una reconciliación más amplia entre el judaísmo y el islam, entre Jerusalén y la Meca, entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Hasta el momento ya lograron una especie de paz entre Egipto, Jordania, cuatro naciones musulmanas más, es decir, y toda Arabia Saudita. Además, luego de la conclusión del tan buscado acuerdo de paz con los saudíes, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que seis o siete naciones musulmanas más también se unirán a Arabia Saudita para hacer la paz con Israel, que según el primer ministro, lo denominan el amanecer de un nuevo Medio Oriente. El ministro del Exterior dijo lo siguiente, Les aseguro que me he reunido con varios funcionarios de naciones musulmanas, con las que Israel no compartió vínculos formales. Además afirmó que en el transcurso de este tiempo, seremos sorprendidos con más países que se unirán a nuestro círculo de paz, manifestó el ministro del Exterior de Israel. Sin duda es un hecho sin precedentes, que está llamando la atención de todos, y esto en especial por una profecía bíblica que afirma este hecho, que afirma todo esto. Mateo capítulo 24 nos lleva al principio de los tiempos que llamamos la tribulación, hasta el regreso por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo, y la primera fase será una paz engañosa, que es presentada por salvadores engañosos, pacificadores, cristos engañosos que gritarán a los cuatro vientos sobre esta paz mundial, pero que en medio de la tribulación se va a desmoronar y se va a convertir en guerra. Apocalipsis 6 habla de la misma secuencia, el primer caballo blanco, que representa la paz, luego un segundo caballo rojo que representa la guerra, y él quitará la paz de la tierra. El siguiente caballo es un caballo negro, que representa el hambre, y vemos la balanza y el trigo ahí. Y después vemos el cuarto sello, un caballo amarillo, un caballo verdoso pálido, que representa la muerte, que representa desastres naturales, plagas que también son mencionadas anteriormente. Como vemos, los paralelos son exactos. Empezará con paz, luego guerra, hambre y severos desastres. Esos son los caballos. Y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo. Lo dijo en esa misma secuencia. Empezará con paz, guerra, hambre y desastre natural. Y Jesús dijo en el verso 8, que todo esto será principio de dolores. Solo será el principio de lo que va a pasar. Y el libro de Daniel nos presenta este escenario también. En el versículo 26 nos dice que un príncipe ha de venir, quien será el anticristo, quien también es llamado en el mismo libro de Daniel como el cuerno pequeño. El capítulo 11 en el verso 36 dice que el anticristo viene, y se va a engrandecer sobre todo Dios. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, también vemos todo esto. Dice que el anticristo viene, y guía a los otros falsos cristos, y falsos mesías para traer esta paz mundial. Y él hace un pacto con Israel. E Israel será un jugador clave en este asunto. Y lo más interesante aquí, es que se va a extender más allá de esto. Es un pacto que va a involucrar la protección de Israel. De todos aquellos que pudieran dañarlos. Será una especie de pacto de paz muy importante. Un pacto de paz mundial. Y así es como comenzará el periodo de la tribulación. El anticristo específicamente va a ser un tratado de paz con Israel. Un pacto en el cual se compromete a ser su protector, su liberador, su mesías, su salvador. Pero en medio de la semana, en medio de los siete años, en medio de ello, la Biblia dice que él va a detener los sacrificios y la ofrenda de grano. Es decir, ese tratado de paz con Israel va a ser tan amplio, va a ser tan completo, que van a estar de regreso en su sistema sacrificial. Israel va a estar nuevamente ofreciendo sacrificios. Y eso ya no es una sorpresa el día de hoy. Porque Israel ya tiene todo listo para empezar a hacer nuevamente este sacrificio. Es más, hace días atrás, ya hicieron las pruebas del funcionamiento de este ritual. Con levitas registrados con ADN, asimismo con utensilios reconstruidos. Lo único que falta es la reconstrucción del templo, que hasta hoy ya tienen los planos hechos y los recursos obtenidos. Solo están eligiendo el terreno. Si será donde está ahora, que es el punto de división entre Israel y musulmanes. O si deciden hacerlo cerca de ese lugar, en la ciudad de David. Y cuando todo esto suceda, van a estar nuevamente ofreciendo sacrificios. Van a tener su templo. Y en medio de esto, el anticristo va a entrar. Y va a profanar el lugar. Y lo va a desolar. Va a tratar de destruir a Israel. Y a conquistar el mundo. Y eso lleva al mundo a una gran guerra masiva. Que va a terminar en el denominado Armagedón. Y como vemos, todo esto va a comenzar con paz. La paz para el mundo. La paz para Israel. La prosperidad mundial. La seguridad mundial. Pero todo esto será una trampa. El anticristo será el hombre primordial en la paz. El caballo blanco y el jinete de Apocalipsis representa todo esto. Representa la paz. Y mire. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco y el jinete de Apocalipsis representa todo esto. Representa la paz. Y él no estará solo. Habrá muchos anticristos en ese día. Muchos falsos cristos. Y este caballo y su jinete representa la paz falsa guillada por el anticristo. Él se muestra con un arco. Que es símbolo de un guerrero. Pero sin una flecha. Que representa una victoria sin sangre. La paz mundial traída por este anticristo y sus huestes. Y después la Biblia dice algo interesante. Le fue dada una corona. Es decir. Es coronado aquí de manera democrática. Como si él hubiera sido honrado por el mundo. Y elevado. Y hubiera recibido prominencia. En esta paz. El anticristo ha sido hecho rey por el mundo. Y todos le van a servir a él. Recompensado con la corona. Un estéfanos en el griego. En lugar de una diadema. La cual significa que es una corona de rey. Que le pertenece solo a uno que está en una línea legítima real. Es decir. Él salió conquistando y para conquistar. Se llevó la admiración de todo el mundo. Todo el mundo lo va a adorar. Él llevó a cabo una serie de triunfos trayendo la paz mundial. Y este es el engaño del cual habló nuestro señor Jesucristo. Que también dijo que muchos van a ser engañados. Será una paz tan falsa y engañosa. Guiada a nivel mundial por muchos falsos mesías. Y guiada por el anticristo. Y una vez que la paz esté establecida. El anticristo llegará hasta la cúspide. Y será premiado por todo el mundo. Segunda de Tesalonicenses 2.9 dice la Biblia. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales. Y prodigios mentirosos. Es decir. Vendrá con todo el engaño de impiedad para aquellos que perecen. Y Dios enviará una influencia engañosa. Para que crean lo que es falso. Para que de esta forma el mundo sea juzgado. Como vemos. Los dolores de parto van a venir comenzando con la paz. Y así como es un dolor de parto. Que se vuelve más y más cercano. Lo que va a marcar los siete años. Una rapidez que se incrementa para que todos estos acontecimientos sucedan. Lo cual seguida de esta paz mundial. Vendrá una terrible devastación en la tierra. Y después finalmente. Cuando la señal aparece. Vendrá el hijo del hombre. Nuestro señor Jesucristo para juzgar a la tierra. Por eso es interesante estar dando vistazos. Quienes son los que están promoviendo esta paz. Y quien será el que logrará una paz entre todo el mundo. Y entre todo el medio oriente. Y la paz con Israel. Mientras tanto. El pueblo de Dios debe ser fiel en seguir proclamando arrepentimiento. En seguir proclamando que Cristo pronto vendrá. Y es necesario predicar esta verdad. Es necesario advertir a que el mundo se arrepienta. Antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ser parte. Del ministerio de la verdad de su palabra. Gracias. 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 Gracias.